Perdonas Me he enamorado 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 Perdonas Si te causo dolor Perdonas Si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si te ha reumplado Perdonas 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 Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos lo que ayudo a olvidar el pasado no te acuerdes ya no te acuerdes ya no te acuerdes ya no te acuerdes aún imposible ya no te acuerdes ya no te acuerdes ya no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes Para todos los bachanderos, los militeros, los obreros, los militeros, los arceros. Vamos a ir con Ramón. Tú bien sabes que no fue mi culpa, no te fuiste sin decirme nada. Y a pesar de que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Tú bien sabes que no fuiste sin decirme nada. No me dijiste sin decirme nada. No me dijiste sin decirme nada. Yo creo que no sé, pero es fácil. Así es. ¡Gracias! 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 Gracias.